Es un mechero, valorado en un millón de escudos, esta eclosión, no, 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 esta eclosión, esta eclosión de sabor. Pero si pasa a verlo, lo único que hay que hacer es probarlo, tonto lavar, mi cajole. Miren lo que es un único que hay que mechero más majo, a lo que mechero rico, míralo. Nada pues, pues nada, pues venga. Míralo, ala. Al final. ¿Qué pasa, pues? Bueno, ¿cómo ha terminado y eso? ¿Me das el mechero? Mechero. ¿El mechero que te he dado para encender el cañón? ¿Por qué estás hablando del mechero y no me has dado nada? ¿Qué te da el mechero? Tiene que estar ahí. Pero que no me has dado el mechero ninguna, ala, vete a tu casa, a ver, te vas a ir caliente. Tira hasta allá. Dame el mechero. No me toques, no me toques el maño que te... No me toques, que te meto un cabezazo que te ha vio, ¿eh? No me toques... ¿Dónde mechero que te he dado que he chapao? ¿Que he chapao y no es mío? Pues sí, eso es lo que te he dicho yo, que ya he chapao, que te vayas.